Número uno para Víctor Sina, el hombre de Santa Anita, Entre Ríos, Argentina. Ahí se viene en el palenque número uno. Todo listo. Ante la atenta mirada de Dalton, que va a dar la orden en el instante nada más. Qué linda, qué vistosa esta categoría vasto argentina. Siete jinetes en quince, son argentinos que compiten en esta categoría. Siete argentinos, ¿eh? Los cuantos de Entre Ríos también. Sí, señor. Vamos a ver ahora entonces a Víctor Sina, de Santa Anita, Entre Ríos. Les contamos de que durante toda la semana criolla habrá contenido de la programación. De TV Ciudad, van a salir en vivo desde el estudio de TV Ciudad, aquí en el predio. Ciudad Viva, desde ocho y media a diez de la mañana. Mirá Montevideo, que está pegadito a nosotros. De ahí viene enseguida a las dieciocho horas. Y los móviles de MBD Noticias a lo largo del día. Así que los estamos invitando para que vengan al stand, que visiten el Prado. Se suman a la cobertura de TV Ciudad en la semana criolla, ¿eh? Tremenda cobertura de TV Ciudad. Va sin campana, seguramente. Se va a mover, se va a mover. Por dos años, vamos a ver, a ver. Es el Juan Pedro, ¿no? No. Víctor Sina, ¿eh? Víctor Sina, el hombre de Santanita. Ahora viene Ignacio Otero de Dolores Soriano, ¿eh? Hasta ahora, ¿será la única categoría que no hay vuelta de honor? No, no, tiene que haber. No puede ser. Tiene que haber. Esta salió media entreverada, el caballo sintió la encilla. No están acostumbrados mucho, tocan los caballos a la cincha en el pecho. Y entonces se quedan como trancados. Oye, un animal pesado. Vea usted que está con todo. Y bueno, lo bajó al hombre, pero no dio para lucirse tampoco lo que anduvo corjoveando el porcho. Tremendas imágenes aéreas aquí en el mayor ruedo de la tradición oriental de la República Oriental de Uruguay. Para el mundo, ubíquenlo, Montevideo, Barrio Prado.